Él es Jesús, quien venció en la cruz Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor Jesús resucitó y por su sangre Sus heridas no sanó Nada es difícil para Dios Todo es posible, hay que creer Hoy las montañas por la fe Se moverán por su poder Él es Jesús, quien venció en la cruz Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor Jesús resucitó Y por su sangre Sus heridas no sanó Nada es difícil para Dios Todo es posible, hay que creer Hoy las montañas por la fe Se moverán por su poder Hoy las montañas por la fe Se moverán por su poder Nada es difícil para Dios Nada es difícil para Dios Se moverán por su poder Hoy las montañas por la fe Se moverán por su poder Hoy las montañas por su poder